Hola a todos, el mundo del entretenimiento coreano no deja de sorprendernos y esta semana no es la excepción, por eso en el vídeo de hoy te traemos las últimas noticias que están dando mucho de qué hablar. Hoy iniciamos con una serie de noticias que involucran a nuestro Kim Hyun Jung y es que el cantante que poco a poco ha estado regresando a ser invitado por los canales de televisión tuvo una entrevista en el programa de televisión Passionate Goodbye de NBN revelando lo duro que fue para él la batalla legal en contra de una exnovia diciendo lo siguiente me sucedieron muchos incidentes uno tras otro, el quien fue declarado no culpable gracias al forense del teléfono móvil dijo después de eso cambié mi celular como cuatro veces pero los guardé todos en un lugar seguro porque no sabría lo que me sucedería en el futuro me di cuenta de que esos teléfonos celulares posiblemente podrían convertirse en evidencia que me proteja y continuó mientras vivo una vida así ya no puedo confiar en la gente me he vuelto más cuidadoso al enviar mensajes de texto trazo una línea hasta cierto punto cuando me comunico con los demás y naturalmente reduzco mis relaciones en respuesta Eun Ji Won preguntó cuidadosamente ¿no tienes amigos en la industria? Kim Hyun Joon respondió no, a medida que sufría malos eventos naturalmente se fueron alejando de mí Kim Hyun Joon también compartió lo siguiente viajo con mi familia pero no puedo ir al extranjero por mis perros todos se sorprendieron cuando confesó cuando estaba en el ejército le confié mis perros a un conocido pero esa persona abusó de los perros y no los alimentó con respecto a su reciente regreso como cantante Kim Hyun Joon dijo en realidad no fue nada fácil ahora me siento feliz contando mis historias cuando actúo en el escenario durante dos horas deseo quedarme como estoy ahora ¿es mejor ir despacio? pues estoy cansado de los altibajos continuó hablando de su lucha contra los ataques de pánico y depresión a raíz de la batalla legal diciendo lo siguiente al hacer trabajos manuales repetidamente dejé de tomar medicamentos con éxito no es que superé el trastorno de pánico simplemente me deshice de esa persona en mí mientras tanto Kim Hyun Joon quien se acaba de casar recientemente con su primer amor y dio la bienvenida a su primer hijo al presentar a su esposa dijo ella es realmente genial quiero pagarle a mi esposa no dejándome caer por el mal camino otra vez y manteniendo esta familia feliz Kim Hyun Joon también expresó sus sentimientos cuando nació su hijo diciendo cuando abracé a mi hijo por primera vez me sorprendió mucho descubrir que no podía concentrarme al día siguiente que fue pública esta entrevista un youtuber conocido como Lee Joon No acusó a Kim Hyun Joon de al parecer nunca haber pagado manutención por su hijo de 8 años según estas fuentes Kim Hyun Joon se puso en contacto con A en ese momento y le dijo arreglemos la manutención del niño y A sugirió tú eres su padre al menos conoce a tu hijo primero Lee Joon No informó que Kim Hyun Joon estuvo de acuerdo y conoció a su hijo poco después él dice que el hijo no pudo ocultar su emoción durante la primera vez que vio a su padre sin embargo Kim Hyun Joon luego solicitó un ajuste de manutención infantil después de ver a su hijo cuando el juez le pidió que pagara 2 millones de won al mes por manutención infantil Kim Hyun Joon insistió en reducir la cantidad diciendo que su ingreso anual era de solo 70 millones de won y que se ajustara la manutención a 1.6 millones de won Lee Joon No termina su video diciendo será difícil para Kim Hyun Joon regresar a los canales de televisión si está en la lista de los malos padres pero si recordamos una entrevista de 2018 por la premier del cadrama cuando el tiempo se detuvo a Kim Hyun Joon se le preguntó si él visitaba a su hijo a lo que él respondió que siempre le habían negado los derechos de visita posterior a estas declaraciones la agencia de Kim Hyun Joon refutó todos los comentarios maliciosos diciendo la prueba de paternidad era un proceso necesario para que su patria potestad fuera reconocida legalmente después del fallo de la corte suprema Kim Hyun Joon se comunicó con A varias veces a través de su abogado para discutir asuntos relacionados con las negociaciones de las visitas y la manutención pero no recibió respuesta añadiendo a medida que el tribunal de familia se ajustaba Kim Hyun Joon ha estado pagando temporalmente 2 millones de won en manutención infantil Kim Hyun Joon y A habían estado en una batalla legal durante mucho tiempo y Kim Hyun Joon no pudo conocer a su hijo hasta que el niño cumplió 7 años la única manera de que Kim Hyun Joon conociera a su hijo era solicitando una negociación de visitas con asuntos relacionados con los pagos de manutención infantil a través de la corte como no podía esperar procedió con las negociaciones de las visitas y la manutención del hijo al mismo tiempo la afirmación de que A le dijo que primero conociera al niño pero que él procedió con las negociaciones de las visitas y solicitó un ajuste de manutención infantil de la nada es completamente diferente a la verdad ¿será que todo esto es algo orquestado para que Kim Hyun Joon de nuevo sea vetado en los canales de televisión y quien poco a poco está reconstruyendo su vida junto a su esposa y recién nacido? y continuamos con noticias de Song Joon Ki y su más reciente cadrama Reborn Rage es que con solo 6 episodios al aire ya superó la marca del 10% según Nils en Corea el cuarto episodio del drama de viernes, hoy y domingo de JTBC Reborn Rage que se emitió el 25 de noviembre registró un índice de audiencia nacional de 11.8% Reborn Rage que comenzó con un 6.1% en el primer episodio la semana pasada ha seguido aumentando constantemente su calificación aumentó considerablemente al 8% en el episodio 2 y superó el 10% después de solo 3 transmisiones y para finalizar traemos excelentes noticias pues hay la posibilidad de un posible reencuentro entre los actores de herederos Park Hyun-sik y Park Shin-ne el medio de comunicación TEN Asia compartió que Park Shin-ne y Park Hyun-sik se unirán para el próximo cadrama médico titulado Doctor Slump ambas agencias respondieron a los informes de casting según la agencia de Park Shin-ne, Salk Entertainment la actriz está considerando positivamente la oferta de casting y el lado de Park Hyun-sik también comentó y reveló que el actor está revisando el cadrama positivamente Doctor Slump es una serie de comedia romántica que contará la historia de médicos que actualmente están experimentando depresiones el cadrama mostrará cómo resucitarán y volverán a sus vidas y eso ha sido todo por el vídeo de hoy y recuerda que si te gustan nuestros vídeos no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte gracias por ver y chao